Yo ya no me he hecho de ánimo ¡Cállate el pato! ¡Cállate el pato! ¡Cállate el pato! ¡Cállate el pato! Cambia la letra Solo preguntas sin respuestas El sonido viene con sorpresas Solo preguntas sin respuestas El sonido viene con sorpresas Y es que mi familia todo se lo dejo a él Mi Dios que allá en el cielo siempre está cerrando él Guiándome los pasos pa' que todo vaya a pie Dejo a pesar y olvido de él Y sé que hay mucho feeling Porque en ocasiones me caigo Y con la ayuda de él me levanto Feeling Porque en ocasiones me caigo Y con la ayuda de él me levanto Dios, el reloj de mi voz Escucha mi canción y me alabanza Sin ser atribulación Escucha mi oración, mi canción, mi meditación Y el momento En mi vida sin caminar, sin diudas de gana Y de leal, ya que te envía una cama Arrepiente, te salva De que Dios te llama No seas quien el día va a lograr el que llama Alejar el rencor que muchos daños cruzan Buscar el amor como batalla o soldad Perdona, pecado, los pensamientos confusos Las graves presiones, los crueles abusos Levanta caídos, te sopla al oído Se siente latido gracias a él psicobigo Hay sangre en las venas, da la cara al problema Soluciona el dilema, es la paz el emblema Cambia la letra Solo preguntas y respuestas El sonido viene con sorpresas Caga la letra Solo preguntas y respuestas El sonido viene con sorpresas Bushe en el micro, microphone Bioner, así que no sea lo que siempre No nos pena, bushe Vibra música It's about to be on Y'all can't get it even enough So wanna show me what you got It's about to be on, baby, let's stop Tonight you're gonna get your time to show It's about to be on, baby, let's stop It's about to be on, baby, let's stop I'll be the best if I suggest Let me check you out But life is when I see you working that vibe But the heat's bringing all the shine So I'm being so fresh, a real good catch So I might make you mine Chalou It's about to be on my hands Yeah, right No time for me for time Three, two, one After ¡Adiós!